... ... Regresamos, aquí continuamos en directo en la Plaza de la Asunción... ...ya saben todos ustedes que estamos llevando este programa... ...desde el pasado 31 de agosto, que fue sábado... ...día en el que se dio el pistoletazo de salida a estas fiestas de la vendimia... ...a través de la ya tradicional pisada la uva... ...consecuentemente, pues hablamos del nacimiento del nuevo monstruo... ...nosotros estamos en el centro de Jerez... ...y como les digo, les vamos a acompañar en este espacio de televisión... ...hasta el filo de la una del mediodía... ...les voy a presentar a continuación a Monse Martín de la Mota... ...ella es coordinadora del voluntariado en Madre Coraje... ...aquí en Jerez de la Frontera... ...Monse, ¿qué tal? Buenos días... Buenos días... ...bueno y fresquitos días... ...fresquitos, fresquitos... ...fresquitos, fresquitos... ...pero al final, nos estamos quejando continuamente... ...porque hace dos días que calor, que no se puede parar... ...llega el fresquito, esto es mucho frío de momento... ...como ha cambiado el tiempo, ha bajado la temperatura... ...pero es que no sabe uno que ropa saca... ...es que ese es el problema... ...no, lo que ropa saca... ...al margen de la ropa, Monse, es lo resfriado... ...eso sí... ...estos cambios de temperatura que nos vienen fatal a todos... ...sí, te montan en el coche, no sabes si ponen el aire acondicionado o la cara... ...o la cara... ...bienvenido al programa... ...y le voy a presentar también a Luis Miguel Fernández... ...es voluntario... ...ojo, polivalente... ...es que eso es importante... ...Luis Miguel, buenos días... ...yo cobro varios sueldos... ...soy polivalente... ...pues no está nada mal... ...eso de cobrar varios sueldos... ...aunque sé que en Madre Coraje no ocurre eso... ...porque como digamos... ...que un voluntario en Madre Coraje... ...cobra varios sueldos por ser polivalente... ...te haré mañana a Colalli... ...bueno, hasta Guadalcacín... ...te lo digo, ¿eh? No, es una broma de lo voluntario ellos... ...no, cobran, no, claro... ...siempre que venís al programa... ...bueno, ya sea Madre Coraje o cualquier ONG... ...me gusta hacer hincapié en dos cuestiones... ...la primera, que yo creo que es la más importante... ...es el trabajo que desarrolláis... ...después de 30 años... ...bueno, todavía no los hemos cumplido... ...pero... ...os vais camino... ...sí, cuando cumplamos los 30 años... ...se enterará todo Jerez seguro... ...tokiski... ...pero vamos, ahí estamos por los 28 aproximadamente... ...o sea, que los 30 los tenéis a la vuelta de la esquina... ...eso por un lado, lo importante trabajo que realizáis... ...y por otro, lo importante que es... ...que yo creo que sin el trabajo del voluntario... ...creo que no existiría ni la mitad... ...de las ONGs que existen... ...hay que aplaudirlo, ¿no? Claro, si los voluntarios, vamos, yo con todas las entidades que conozco de acción social, cuando hablamos es que es imposible. Y bueno, es que hay algunas que están formadas íntegramente por voluntarios. ¿Por voluntarios? Que no es nuestro caso. Nosotros tenemos también contratados, damos trabajo. Pero eso está muy bien, crear empleo. Claro, sí, pero bueno, nuestra gran mayoría, como Luis Miguel, son voluntarios, que vuelvo a repetir, que son personas que no cobran nada. Pero se llevan muchas casas. Aunque no cobran, se llevan un sentimiento que yo creo que tira muchas veces más que el dinero. Y ese sentimiento, yo he comentado más de una ocasión, Monse y Luis Miguel, no se puede contar. ¿Tú cómo cuentas cuando quieres a alguien? Es un sentimiento con lo cual tú, eso se ve, denota, surge. Pues, ¿cómo explicas tú el sentimiento que se lleva a casa un voluntario que hace un trabajo tan maravilloso con personas que lo necesitan? En tu caso, por ejemplo, Luis Miguel, ¿tú cuánto tiempo ya eres voluntario en Madre Coraje? ¿Y qué te aporta en tu vida? Bueno, verá, yo, no te importa, te explico que yo trabajaba en la caja de ahorro. Se llamaba de Jerez, San Fernando ha ido cambiando, pero bueno, en la caja de ahorro. Y una vez me acerqué allí, a Madre Coraje, que estaba en otro sitio, y me gustó aquel ambiente. Y digo, cuando me jubile, me voy a acercar aquí, y eso hice. O sea, ya tú eso lo pensaste antes de jubilarte. Exacto. Me gustaba, porque tenía, bueno, después de jubilarme, tantas horas que le dedico aquí a este trabajo, después, ¿qué voy a hacer? Y tengo que buscarme algo. Y vi que Madre Coraje era interesante, y sobre el 2007, pues, me metí, me decidí ya. Decidiste visitar las instalaciones de Madre Coraje. Eso es, me explicaron. Con lo cual, empezar a trabajar con voluntarios. Eso es. Entonces, tú ya llevabas una idea preconcebida de lo que ibas a hacer allí, lo que te gustaría, porque estamos hablando de Madre Coraje, que sois una UNEQ con muchos departamentos. Yo pensaba que allí lo que se hacían eran muchas mujeres haciendo jabones. Lo único, claro, quizás es lo más famoso. Lo más llamativo. Claro, lo más famoso, lo más llamativo. Y cuando empezaron, porque me reunieron con el presidente, me explicó todos los departamentos, cuál era la filosofía que hay detrás, cuál es su ideario. Yo vi que, bueno, aquello es un mundo. Madre Coraje es un mundo. Es un mundo realmente. Pero, bueno, no se puede imaginar, no se puede imaginar lo de cantidad de departamentos, de proyectos y de actividades que hay que sobrepasan lo que uno puede creerse. Los límites. Exactamente. Y, bueno, ¿qué se lleva uno? Bueno, pues, empecé con farmacia. ¿Tú recuerdas, tú recuerdas, a ver, es una pregunta igual, un poco difícil, pero ¿tú realmente recuerdas, Luis Miguel, tu primer día en Madre Coraje? Pues yo creo que sí. El primer día, bueno, primero me enseñaron los departamentos. Las instalaciones. Que fue cuando yo me quedé... Alucinado. Alucinado totalmente. No tenía ni idea, como decía antes. Y el primer día, pues, estuve con medicamentos. El departamento, bueno, primero me ofrecieron cualquiera, les digo, a ver qué haga más falta, que usted me diga. Me fui a... A con los medicamentos, que ya después, por una ley que salió, pues, no se pueden enviar. Pero mi primer día fue de ilusión, de decir, caramba, estoy jubilado ya. Qué mejor que estar aquí con otras personas, también voluntarios, y ayudando, pues, a esas personas del Perú que no tienen medicamentos, pero, vamos, que ni en sueño, ni soñando. Pues yo me sentía con mucha ilusión. Y una vez que terminas tu jornada, ese primer día, te vas a casa satisfecho. Ese es el, digamos, el sueldo. La satisfacción, pues eso. Exacto. De haber ayudado a gente que lo necesita, en este caso, en Perú, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en un... Ahí hay un departamento, un taller que se llama de juguetes, ¿no? Actualmente. Actualmente. Y, bueno, actualmente. De juguetes, pero hace dos días, pues, estuve poniendo los sellos... Polivalente. Por eso lo hemos puntualizado, Montse. A la rifa que se va a hacer, unas papeletas que se van a hacer para ayudar a los desastres que hubo en Mozambique, a cuenta de los terremotos y demás. Bueno, pues, lo que estuve sellando, pues, cientos, miles de... Y el otro día también, otra rifa que se va a hacer solidaria también para ayudar a... Y otras veces, pues, en jabón. Y así. Pero, bueno, ¿qué ocurre cuando estoy, después de estar en esos sitios? Cuando estoy allí, pues, estoy como muy involucrado y no me doy cuenta, pero cuando... Se concentra, perdón, se concentra un montón. Sí. Muchísimo. Hombre, que por otro lado, Montse, eso es importante. Es que lo hace, pero vamos en lo que se está. Yo creo que el yoga me ayuda a la concentración. Y cuando sale uno el tema, ¿cómo se explica eso? Pero yo me siento como muy satisfecho, con alegría, ¿no? De haber contribuido, que sea con un granito. Esto es algo tópico, pero es que hay que experimentarlo para creérselo. Es como haber contribuido con un granito a todas las necesidades tan grandes que hay en todo el mundo. En España también, ¿no? Y en todo el mundo. En Jerez. Las necesidades que hay, bueno, pues voy a contribuir, aunque sea con un poquito. Y eso es una satisfacción que te da interiormente, que dice uno, bueno, esto es una maravilla. Hombre, de todas formas, hay que puntualizar, al menos, yo siempre hago referencia a ello, que lo que mejor se puede invertir y no tiene precio ni se puede pagar es el tiempo. Claro. Y el tiempo que invierte en esta ocasión, estamos hablando de las personas que trabajan con voluntarios, en ese voluntariado, eso es impagable. Eso sí puede pagar. Eso es impagable. Hay gente, yo creo, que hay un sentido general de que el voluntario va y echa el rato que le sobra. Bueno, hay veces que echan el rato que le sobra. Bueno, pues muy bien. Que sí, está muy bien, ¿no? Estupendo. Que si te sobra tiempo, lo que es el voluntario perfecto. Lo que tú dices, para nosotros eso no tiene precio, pero es que hay gente que se complica mucho la vida y que quita tiempo de sus quehaceres familiares, en fin, que el voluntariado, el tiempo, como tú dices, es muy importante. Y el voluntariado es en lo que invierte en ese tiempo para que otras personas vivan más dignamente. ¿Tú cuánto tiempo llevas? ¿11? ¿En qué año estamos? ¿2019? ¿En qué año estamos? Pues aproximadamente 18 años, 19, por ahí. O sea, que ya llevas años de tu vida. Algunos. Algunos años de tu vida. ¿Y por qué ONGs has pasado? Solamente por Madre Coraje. Yo estoy contratada, yo no soy voluntaria. O sea, tú solo y exclusivamente has trabajado y trabajas con Madre Coraje. Sí. ¿Por qué eliges Madre Coraje en su vida? Pues mira, empecé por un tema de unas prácticas y después me quedé... Es que esto es como el deporte. La gente no se cree que el deporte engancha, pues la gente no se cree que el voluntariado engancha. Yo sé, me consta que sí, ¿eh? Engancha. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Así es. Sí. ¿Qué te consta? ¿El deporte o el voluntariado? No, a ver, el deporte porque lo practico... Engancha, engancha, claro. El deporte porque lo practico desde hace 11 años que yo jamás en mi vida había pisado un gimnasio. Y engancha. Totalmente. Claro. Pero sí me consta que el voluntariado también porque conozco a muchísimos voluntarios. Engancha. A muchísimos voluntarios que llevan, pues eso, 19, 20 años, 25 años de su vida. Sí. Que comenzaron como algo, bueno, pues voy a ir a ver. Y van prácticamente toda su vida. Pues así me pasó, me enganché en ese voluntariado y luego, bueno, pues surgió la oportunidad. Madre Coraje ya pegó la explosión de crecer, hacerse las delegaciones. Y bueno, pues tuve la suerte de estar en el sitio propicio. Y ahí empecé a trabajar ya con un contrato y ya está. ¿Por qué ocurre? A ver, porque hay gente joven que se dedique al mundo del voluntariado a ver las aislas. Claro, muchas. Pero una gran mayoría o un tanto por ciento, muy elevado, son personas ya maduras, de cierta edad. ¿Qué pasa a la gente joven? Mira... ¿Por qué? Que no me digan que no tienen tiempo, ¿eh? Bueno, digamos que tienen otras prioridades, pero sí que hay mucho voluntariado joven, lo que pasa que... Sí, sí, por eso he dicho que a ver los aislos. Es que tienen un ciclo de vida, el voluntariado joven tiene un ciclo de vida corto, porque luego su vida cambia, se van a trabajar a otro sitio, o van a estudiar, o tienen hijos, entonces ahí paran el voluntariado. Y muchas veces retoman ya en su madurez, ¿sabes? Pero enganchar a la gente joven es más difícil porque la sociedad hoy no vende voluntariado. Mira, es lo que te iba a decir. ¿Sabes qué pasa, Monse? Te hablo de hace unos años aquí, ¿vale? Ahora en cuestión de personas jóvenes en torno al mundo del voluntariado, la cosa está como un poco dormida, ¿vale? Pero es que hace unos años atrás yo recuerdo que había un tanto por ciento de jóvenes en torno al mundo del voluntariado elevadísimo. Sí, es que son modas, son modas, sí. Yo creo que hay que hacer un poco llamamiento para que estos jóvenes, porque a mí cuando me dicen, es que yo con los estudios y tal, mira, perdona, todos estudiamos, todos trabajamos, todos hacemos distintas actividades y todos tenemos tiempo si queremos. Es cuestión de prioridades. Bueno, y planteárselo también un poco. Claro, si tu prioridad es otra, pues lógicamente no vas a pensar en hacer voluntariado, pero si piensas un poquito que aparte de quejarnos, que es verdad, que sale en la tele y los medios, bueno, y la realidad, ¿no? Es así que hay muchas cosas negativas y nos quejamos mucho, pues si tú te planteas qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo en mis vacaciones, lo veníamos hablando, ¿verdad? La gente joven en vacaciones, los fines de semana, los viernes por la tarde, las vacaciones de Semana Santa, ¿qué puedo hacer yo? En vez de quejarme solo voy a dar ese primer paso. Y eso es lo que cuesta, ese primer paso. Nos creemos que por nuestra acción individual no vamos a hacer nada. Pues ese granito de arena que decía Luis Miguel se junta con otro granito de arena y hace que muchísimas, en nuestro caso, que muchísimas personas fuera y dentro de España puedan tener una vida más digna. Más digna. O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Monse, en que por sistema a lo mejor planteemos solo y exclusivamente problemas y no soluciones. Pues desde el punto de vista individual, ¿yo qué puedo hacer por ayudar a personas que lo necesitan? Bueno, actúo por mí mismo. Los demás, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero si todos pensásemos de esa forma, más de uno sí que invertiría parte de su tiempo en colaborar como voluntarios en ONGs, asociaciones o instituciones oficiales. Pero con todo y con eso hay mucho voluntariado joven. A lo mejor no es el perfil de Madre Coraje porque al voluntariado joven le gusta más quizás ese contacto con el beneficiario directamente, pero hay ONGs que tienen y entidades que tienen voluntariado joven. Siempre nos gustaría más, claro, pero bueno, poquito a poco. Poquito a poco. De hecho, si me permite, más de 56 años es el 61% de los voluntarios, el 61%, o sea que la mayoría tiene más de 56. Y hay un porcentaje muy curioso, de 76, creo que recordad, hasta 85, hay el 11%, o sea que el ayudar a los demás parece como que te da vida. No, pues, pero es que te digo que yo en muchas ocasiones digo también que una persona que colabore como voluntaria, al final, el asistir a ayudar a personas que lo necesitan es incluso una terapia para uno mismo. Y mucha gente, sí, se acerca por eso porque necesita, es que hay incluso hay médicos que demandan que haga un voluntariado. Una actividad de estas características. Claro, así es, y entonces, pero luego cambian, o sea, entran así, pero después la gente se da cuenta de lo que está haciendo y cómo repercute y ya cambia, ya no va por el mismo, sino va por el fin, ¿no? Claro, es que tienes en la mano. La memoria, pero es que no sé si la puedo enseñar porque todavía no la hemos presentado. Por eso mismo, claro, es que yo he querido hacer un preámbulo de la exposición que voy a llevar a cabo ahora. Es que todo no lo podemos hablar ahora, porque si no, para la próxima vez, que espero que sea pronto, ¿de qué hablamos? Es bueno el misterio, sí. Eso es. Pues vamos a dejar con la miel en los labios sobre esa memoria de 2018 que nos ha presentado Madre Coraje para cuando vengáis la próxima vez nos la presentéis a nosotros también oficialmente. Muy bien. Monse, Luis Miguel, ¿algo más que queráis comentar? Bueno, pues invitar a todo el mundo a que vaya a Madre Coraje e invierta parte de su tiempo. En ayudar como voluntarios, ¿no? Yo creo que una anécdota que me ocurrió. A veces ponemos una mesa para que la gente que quieran puedan depositar algún donativo para ayudar a todo ese colectivo. Y pasó un matrimonio con dos niñas. Las niñas se quedaron mirando los carteles, todas las cosas que hacíamos, todos los proyectos. Y salieron corriendo, buscaron a los padres y volvieron con los padres. Entonces los padres les dieron dinero. Les dijeron, mira, nuestras hijas nos han pedido dinero para poderla sacar. Es decir, que hay conciencia del jovencito, del pequeño, de algunos, ¿no? De que realmente es una labor que podemos hacer, ¿no? Que es muy beneficiosa. Y, bueno, pues enseñar todo lo que has comentado a los niños pequeños, yo digo que también es cuestión de educación. Claro, vamos a los coles también a hacerlo. Es lo que te iba a decir. Sí. Centro educativo. Porque la solidaridad debiera convertirse en una asignatura en los centros educativos. Sí, sí. Para así poder educar desde pequeñitos a los niños. De momento no hay esa asignatura, pero ahí estamos todas las entidades, no solo Madre Coraje, haciendo nuestros talleres y con nuestros proyectos educativos. Madre Coraje ahora está metida en el Start of the Change. Además, también nos preocupa mucho la formación aquí, en Perú y en Mozambique. Y estamos muy empeñados en que la gente se forme en solidaridad y en muchos temas que les puede ayudar. Y, por ejemplo, Luis Miguel también es voluntario de educación para el desarrollo. Como es polivalente, pues también viene a los centros educativos y hace talleres. Y alegría contar con voluntarios como con el presidente Luis Miguel. La verdad que sí, tenemos algunos que son así y es una alegría. Eso quería decir que lo que tú has dicho, lo de educación para el desarrollo, que los jóvenes, como vamos a institutos, colegios, incluso a la universidad, pues los jóvenes estudiantes tienen ahí una oportunidad maravillosa, no solamente de ayudar, sino de crecer. También. Claro, de enriquecerse. Enriquecerse. Yo antes de terminar quería decir dos cosas, Robert. Una, que si hay alguien que nos esté viendo de alguna entidad, de algún grupo colectivo, que quiera visitarnos de algún colegio, de alguna empresa, que nos llame, por favor, que es que allí recibimos a todo el mundo en visita. Es como las bodegas, es que nosotros hacemos visitas guiadas por nuestra nave. Y dos, que si quieren ser voluntarios que me llamen a mí directamente. Yo ahora mismo voy a dar el teléfono. Sí, 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 hombre, por supuesto, claro que sí. Pues es el 956-3392-64. Salta un contestador y marcamos la extensión 20-23. Y entonces ya me pongo yo al aparato y quedamos y empezamos a funcionar. Directamente, sin ningún tipo de problemas. Pues Monse Martín de la Mota, coordinadora de voluntaria de la Frontera, y Luis Miguel Fernández, voluntario polivalente. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que volcáis para Comadre Cauraje, que al final eso beneficia a muchas personas que lo necesitan. Bueno, aquí vamos a volar, como mínimo vamos a volar. Bueno, iba a decir ahora, estamos despelucados en estos momentos. No, yo estoy despelucado de que empecé el programa, porque el viento es que no para. Gracias. A vosotros, señor. De nuevo nos detenemos en las bodegas Urium, donde nuestro compañero Marcos Perla, de su mano, estamos mostrando estas maravillosas instalaciones. Seguimos en esta bodega, en Calle Muro, con Rocío, responsable, una de las personas responsables. Y fíjense que vamos a hablar un poco de la gama de productos que se elaboran en esta bodega. Está aquí todo, ¿no? Prácticamente el máximo de número de estos productos maravillosos que elabora la bodega. Sí, nosotros hacemos, bueno, tenemos dos gamas así básicas, que una le llamamos la gama clásica, que son unos vinos, pues, como su nombre dice, muy clásicos de Jerez. A nosotros nos gusta mucho marcar los tipos de vino, ¿no? Que se diferencie bien una montilla de un oloroso, marcar la tipicidad. Y en esa gama de clásicos, pues, creo que lo hemos conseguido, ¿no? Que tiene una vejez media entre 12, 15, 18, 20 años. Pero luego tenemos otra gama, que aquí tenemos representado el Pedro Jiménez, amontillado, palocortado, oloroso, que son los que tienen la máxima calificación de vejez que da el Consejo Regulador, son los BORS. BORS significa que son vinos muy especiales y, además, que tienen más de 30 años. En este caso lo supera con crece. Y, bueno, tenemos, como he dicho antes, palocortado, amontillado, Pedro Jiménez y oloroso. También tenemos aquí representación de nuestra manzanilla, el fino en rama y la manzanilla en rama que tenemos en nuestra pequeña bodeguita también de San Luca. En San Luca, o sea, el negocio va, como decía, fuera de cámara, en expansión. Estamos intentándolo con mucho esfuerzo, pero ya tenemos, a lo mejor para otras bodegas, es muy poquito, pero para nosotros es mucho, son 105 botas de manzanilla en San Luca, de momento. ¿Esta tiene su historia, esta botella? Esa tiene su historia, sí. Cuéntala, por favor. Esa es, pues, mira, es un medium dry de un solo barril, single barrel, que la primera vez que se embotelló, era una bota que teníamos apartada, y la primera vez que se embotelló fue para el concurso de Copa Jerez, que no sé si sabes, bueno, me imagino que todo el mundo sabrá que aquí en Jerez se hace un concurso internacional en el que participan restaurantes de mucho prestigio por todo el mundo, que se celebran finales por países y los finalistas de cada país, y los ganadores de cada país vienen a Jerez cada dos años y se hace la final internacional. Los que habían ganado en 2017 la Copa Jerez-Holanda, pues, estaban visitando Jerez y replanteándose sus maridajes, y entonces probaron ese oloroso tan especial que teníamos en una bota. Les gustó tanto que nos pidieron que les embotelláramos alguna botella porque era perfecto para el maridaje que ellos querían. Lo que pasa es que nosotros no la comercializábamos todavía y quedaba solo un mes y medio para el concurso. Fue una contrarreloj, pero al final lo hicimos. La historia singular del vino es que es un oloroso muy viejo que cuando lo analizamos el nivel de azúcar había superado el máximo que puede tener un vino seco, que son 5 gramos. Incluso siendo Vox podría tener 9 gramos de azúcar, pero en este caso supera los 10, con lo cual no se podía embotellar como oloroso, lo embotellamos como un medium dry. Digamos que normalmente un medium se hace con un vino seco, que se le añade otro vino dulce o mosto concentrado para endulzarlo, pero en este caso no se le ha añadido nada. Es 100% palomino y digamos que podemos decir que se ha convertido de forma natural en medium dry. Entonces, estamos super contentos. Además, luego cuando ya ganó, se me olvida decir lo importante, que ganó Holanda el concurso. Esa es la historia, que ganó un concurso. Un reconocimiento importantísimo. Hombre, para nosotros, siendo una bodega pequeña y nuestro presupuesto de promoción no es muy grande, entonces a nosotros nos ha dado mucha visibilidad y ha sido super, super importante. Luego, también nos tocó la lotería porque Juan Ruiz, el sumiller de Aponiente, lo metió en el menú degustación del restaurante y bueno, para nosotros ha sido super importante. La botella es totalmente distinta a la convencional, a la que conocemos. Sí, es media botella. Esto llama la atención también mucho. Hombre, creemos que la imagen de la botella debe ir en consonancia con lo que va adentro, que son vinos muy especiales, son joyas. Este vino, por ejemplo, tiene más de 60 años, entonces creo que una joya así se merece una presentación buena y elegante. Estamos descubriendo que aquí hay, como no podía ser de otra forma, Rocío, calidad. Hombre, yo creo que sí, lo intentamos. Pequeñita, pero matona. Sí. Sí, con mucha calidad. Bodega pequeña, pero creo que son vinos grandes. Otra botella que me llama la atención, Rocío, que encontramos aquí es esta, es un Pedro Jiménez. Es un Pedro Jiménez muy especial. De esta hacemos, es también una bota solo, es un Pedro Jiménez viejísimo, que es una bota que tiene selección a mi padre y hacemos muy poquitas botellas al año. ¿Cómo se llama? También se llama Monsurium. Todos nuestros vinos van con la marca Monsurium, que como te dije antes es el nombre de Moguer en época romana. Y este, por ejemplo, estos vinos que estamos viendo hoy aquí, que estamos descubriendo con motivo de las fiestas de la vendimia, ¿esto se comercializa en el exterior más que en el interior? Al principio, hace, cuando empezamos, yo te diría que más de la mitad de nuestra producción se vendía fuera de España. Afortunadamente han empezado a cambiar un poquito las cosas y yo diría que ahora mismo mitad, mitad se vende dentro y fuera de España. Aquí en la zona se han aumentado las ventas, creo que la gente está muy interesada ya por los vinos de Jerez, en Cádiz, en la provincia de Cádiz, la provincia de Sevilla, de Huelva. Luego tenemos clientes en el norte, en San Sebastián, en Barcelona. Pero luego exportamos a varios países, como Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos. Tenemos un cliente en Nueva Zelanda. Mi padre dice que hagamos un agujerito y se lo mandemos directamente, que está justo al otro lado. Pero para nosotros es un cliente pequeño, no son pedidos muy grandes, pero para nosotros es un orgullo tener nuestros vinos en la otra parte del mundo. Qué duda, qué duda cabe. Hemos mostrado esto, pero también hemos mostrado anteriormente otras imágenes donde no solamente se queda aquí la gama de productos, hay otro tipo de botellas. La gama clásica, sí, la gama clásica. ¿Te puedo enseñar una? Sí, por favor, se va a retirar de plano ella, pero lo manda, lo manda lo que va a hacer. Y la embotellamos así, que creo que también está bastante bonita la presentación. Esto es un Pedro Jiménez. La gama está compuesta de seis vinos también, tres dulces, tres secos. Y bueno, te va a llevar este tipo de botellas y esta presentación. Bueno, esto, insisto, es producto de la tierra, producto de Jerez de la Frontera. Nos está diciendo Rocío, que normalmente se comercializa más en el exterior, pero que también está en el terreno del consumo interno, ¿verdad? Sí, también. Estáis en ello. Estamos en ello y además que va en aumento, afortunadamente. Ya se pueden encontrar muchos restaurantes de aquí, de la zona, ¿no?, tanto de Jerez como de todo el marco, cartas específicas de vinos de Jerez, sugerencias de maridaje con vinos de Jerez, que bueno, que antes no era tan así, pero que afortunadamente cada vez es un poquito más. ¿Cómo vive la fiesta de la Vendimia, esta casa? Pues con mucha alegría, ¿no?, el mosto ya nuevo. Bueno, nosotros los recibiremos dentro de unos meses aquí en la bodega, pero con mucha alegría, todas las cosas que se organizan, todos los eventos que el Consejo Regulador conferencia, la pizza de la uva, todos los eventos, pues viene muchísima gente de fuera para la fiesta, vienen a vernos, amigos, clientes y conocidos, y nosotros, pues, encantados. Mucha vida. Pues vamos a cerrar este capítulo con Rocío. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias por la atención que nos está ofreciendo a Onda Jerez Radio Televisión, y yo ahora vamos a buscar al responsable de todo esto, que es tu padre. Muy bien, va a buscar a Alonso. Vale. Pues en unos instantes regresamos, y lo hacemos con el fundador, con el responsable de esta bodega. Regresamos, aquí continuamos adelante en este programa especial Fiestas de la Vendimia, y estaba mostrándonos que volverá de nuevo al programa nuestro compañero Marcos Pérez en las instalaciones de las bodegas Urium, aquí en Jerez de la Frontera. Habrán oído hablar, en alguna ocasión ustedes, de estas rutas en 4x4, a través de ruta 7. En alguna ocasión, y en esta casa de Onda Jerez, seguro que sí. Pues hablamos de estas rutas de la mano de su gerente, en esta ocasión, de Salvador Pineda. Salvador, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Ya hemos llegado a las 12 de la mañana. Sí, ya son buenas tardes. Pero sigue haciendo la misma rasca, Salvador, de cuando yo empecé el programa a las 11. Hemos tenido un verano, bueno, un verano fresquito, sí. Un verano que en cuanto a meteorología nos ha desconcertado a todos. La verdad es que sí, hemos tenido un julio fresco, no habitual. Totalmente. Yo no recuerdo un julio igual. Con mucha ventolera que he estado haciendo el magazine en Piscina Crenz. Y he volado todos los días. Sí, 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 sí. Y la verdad es que en agosto ha estado un poquito más normal, pero sí, sí, ya de momento... Y calor, calor, calor. Poco. Al final de estos últimos días de agosto. Un poquito relevante. Pero hablamos, como yo he dicho anteriormente, Salvador, de estas rutas 4x4, a través de Ruta 7. ¿Cuánto tiempo irá con estas rutas? Pues mira, si no me equivoco son el sexto año. ¿Sexto año ya? Sexto año ya. O sea, que el próximo año hacemos honor al nombre de Ruta 7. Sí, sí. Bueno, yo espero llegar. Hombre, claro, claro que sí. Y además, se me consta, porque he tenido la oportunidad de hablar contigo en muchísimas ocasiones, que estas rutas, al final, han terminado siendo todas un exirazo. Hombre, la verdad es que no me quejo, ya estoy muy implantado, ya son rutas que son conocidas, ya tengo una clientela, un público, que le gusta, forma parte ya de la oferta por las viñas, del marco. Entonces, bueno, la verdad es que satisfecho de que ya sea un referente. Entonces, ¿y tú pensaste, lo que estamos hablando ahora, Salvador, hace seis años, cuando comienzas con estas rutas, que ibas a tener tanto éxito y que ibas a dar para tanto? Bueno, la verdad es que cuando tú empiezas un proyecto no sabes lo que va a pasar al día siguiente, ¿no? Hombre, se ponen todas las ilusiones. Las ilusiones muchísimas, ganas muchísimas y pones toda la carne en el asador, ¿no? Todo lo que tienes en la cabeza, toda tu experiencia acumulada y se va mejorando poco a poco. La ruta del cascago y por las viñas, la que empecé a hacer hace seis años, ha cambiado mucho. Se ha perfilado muchísimo, se ha mejorado, se han hecho cambios, es decir, se va evolucionando, lógicamente, ¿no? Por la gente, también lo que te va pidiendo, ¿no? Bueno, entonces la verdad es que no me lo podía imaginar, pero mira, aquí estamos, seis años ya, ¿quién lo iba a decir? Y ya es una ruta, como ya he dicho antes, más que implantada. Más que implantada y consagrada. Efectivamente. Por supuesto. ¿De qué tipo de rutas estamos hablando, Salvador? Bueno, la ruta por las viñas, el marco de Jerez, que como sabéis, bueno, tengo cinco rutas. La primera, la que tenía claro que era algo que tenía que hacer porque no existía nada, era esta ruta de las viñas y es una ruta de media jornada, ¿vale? Sí, aproximadamente unas tres horas y media, que se puede hacer un poco más corta, depende ya del cliente, porque yo siempre intento hacer la ruta que se adapten, por ejemplo, a visitar bodega, ¿no? Entonces, además hay personas que quieren visitar la bodega a la una y quieren por lo menos ver un poco de viña, bueno, pues las hago un par de horitas, ¿no? Porque no tienen más tiempo, ¿no? Se puede hacer por mañana, se puede hacer por la tarde y es un tour, un tour que se hace por los alrededores del marco, o sea, tanto de Jerez como del puerto de Santa María, en este caso, ¿no? Bueno, ya San Luca me coge un poco más lejos. Entonces, ya te digo, es un tour semicircular que lo que se pretende es que conozcan un poco la historia, los orígenes del vino de Jerez, desde sus inicios, cuando vinieron los fenicios, hasta la actualidad y recorrer varios pagos, los pagos de viña, que son las zonas más emblemáticas y que conozcan varios pagos, empezando por el puerto y finalizando en Jerez y alguna de ellas, pues, pasando por viñas emblemáticas. Salvador, ¿estamos hablando de personas en grupo? Son grupitos pequeños, ¿eh? Yo trabajo con grupos pequeños, puede ser de una persona hasta un máximo de seis personas, que es lo habitual, ¿no? Ese marco. De estas rutas a través de los viñedos que estamos hablando, estamos haciendo referencia a ellas, Salvador, realmente las personas que la llevan a cabo contigo, ¿qué es lo que más les llama la atención? Bueno, a ver... Llama la atención todo, claro. Claro, a ver, fundamentalmente quieren ver las viñas, o sea, eso está claro, la mayoría de los clientes que vienen a visitar, a hacer la ruta de las viñas, son personas que han visitado, van a visitar bodegas. Entonces, es un complemento, quieren saber el origen, o sea, tengo la bodega, fantástico, tengo aquí, me van a explicar todo el proceso, pero no está la materia prima, ¿de dónde viene la materia prima? Claro, claro. Entonces, fundamentalmente, eso es lo que van buscando, quieren ver los viñedos, quieren ver nuestros viñedos que son únicos en el mundo, como ya todos sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren ver, ese paisaje de viñas, esas labores que se realizan, esos tipos de uvas, esos tipos de terreno, esas casas de viñas tan fantásticas que tenemos, eso es lo que quieren ver. Es un público que viene buscando porque está implicado por afición o por profesión. El otro día tuve a una familia de Ribera de Herduero, que tienen su propia bodega, y querían ver nuestras viñas, ¿no?, porque son únicas. Bueno, ahora tienen más éxito, quizás, estas rutas por las viñas, porque estamos en temporada. Claro. Pero se me consta que tú tienes rutas de verano, rutas también de invierno. A ver, yo realizo todas mis rutas todo el año, quitándola de los montes de propio, que en la época de verano se corta por tema de peligro. O sea, las viñas también las haces en invierno. Claro, claro, las de las viñas se hace todo el año. O sea, en invierno, pues claro, las uvas están ahí en stand-by, están en reposo, ¿no?, han perdido las hojas, pero el paisaje cambia. Cambia el paisaje, cambia la luz. También, que es muy importante. Que es muy distinta, entonces se puede hacer cualquier... Y luego, bueno, cuando empieza la primavera, lógicamente, es cuando ya empieza a crecer, entonces ya ese proceso se va acelerando, se va enriqueciendo y cambia muchísimo. Toda la época tiene su atractivo, por eso las viñas se puede hacer cualquier época de la vida. Claro, pero la cuestión sería, lo que yo te quería preguntar, Salvador, que si ahora que estamos en época de vendimia, estas rutas tienen más éxito o más demanda que en invierno, ¿no? Hombre, claro, lógicamente, invierno todo baja porque baja el turismo, porque baja todo, ¿no?, en general, ¿no?, es temporada baja, por así decirlo. Por eso ahora en esta época, en la vendimia es cuando el auge es fundamental de este tipo de turismo, tanto en esta época como también mayo. La época de la primavera, también una época muy fuerte para este tipo de turismo. Rutas por las viñas de Jerez, ¿qué otro tipo de rutas nos muestras, Salvador? Mira, también tengo, desde el principio, son las cinco rutas que tengo establecidas, que son las rutas a las marismas, que vamos hacia zona de Trebujena, Sanlúcar, para el tema de observación de aves, pero también pasamos por zona de viñas, como es la zona de Trebujena, tan importante, ¿no?, esa más enfocada al tema de observación de aves, fundamentalmente. Esa está también igualmente todo el año, aunque se aconseja a partir de esta época hasta la primavera o en comienzo del verano, ¿no? Luego la ruta a los pueblos blancos, que es una ruta emblemática. Maravillosa también. Que, bueno, yo le doy mi toque personal, lógicamente, porque es una ruta que tú puedes hacer en coche, ¿no?, si tienes coche, ¿no? Entonces, lógicamente, hay momentos por lugares y por sitios que no son los habituales. Bueno, para en los pueblos, pues, lógicamente, para en el pueblo, ¿no? Y, claro, ahí se adapta también al cliente. Ahí, sobre todo, es aconsejable hecha todo el día, ¿no? Ahí tenemos para echar todo el día, lógicamente, por la distancia y por todo lo que vamos a ver. La ruta del Toro, también la otra emblemática ruta de la provincia, que es la zona de Medina, Bején, inclusive llegando hasta la playa, hasta la zona de Trafalgar y toda esa parte de ahí. Se ve en Canadria de Toros Bravos, se pasa por delante, se puede observar. Es una ruta muy atractiva. Y luego la ruta de los arcos locales. Tanto la parte de Monte de Propio, que es la ruta que hago más habitualmente, que es la que se va a hacer ahora, próximamente, en la Berrea, y la ruta más al sur, que es por la parte de los barrios, por esa parte de ahí, también muy atractiva. Y dentro de esa ruta está también lo que yo le digo la ruta 7, o la GR7, que es una ruta un poquito más especial, que sí pasamos por una zona del camino de este gran recorrido europeo, se llama la GR7, que dio nombre a mi negocio. De todas las rutas que tú dispones, son 5, que le acabas de comentar, ¿cuáles son las más demandadas? A ver, más por época, pero posiblemente la de las viñas, porque es la más corta, la más cercana, la más conocida, o la que la gente más puede demandar o buscar. Esa suele ser quizás la más demandada. Depende también de los clientes. Tengo algunos clientes que ya le hago un tour, una ruta muy concreta, porque tiene un público muy concreto, y también me suele funcionar bastante la ruta del toro. La ruta del toro, porque yo también la sala puedo meter de mediodía, entonces tiene también muchas posibilidades por un tipo de cliente, que busca más ese tipo de ruta. Pero, por lo general, suele ser la ruta de las viñas. Después de, no sé, hablamos de cualquier ruta, que dure todos los días, ¿vale? Yo no sé si el cliente, después de tanto tiempo, de tantas horas de relación contigo y tal, al final se convierte en más que cliente en amigo. Pues mira, ya ha habido casos de personas que ya tenemos una amistad, una confianza, de hecho, pues estamos en contacto por Facebook, inclusive me mandan felicitaciones de Navidad, inclusive en ocasiones vuelven a Jerez y me llaman para tomar unos vinos, es decir, ya se crea un poco de vínculo, ¿no? Porque realmente son muchas horas y hay de todo. Entonces hay personas con las que quieren hacer la ruta y punto, y tampoco se abre mucho más, y hay personas que no, y hay otras personas que realmente, pues bueno, se abre muchísimo, o por su carácter y su forma de ser, pues la verdad es que cuadra, pues no cuadra con todo el mundo, pero cuando estás trabajando tienes que cuadrar con todo el mundo, eres un profesional, pero luego hay personas con las que obviamente puedes tener más cercanía que con otras, ¿no? Bueno, existe también el cierto feeling que se prueba a conocer en nuestro lado. Claro, hay personas que tienen feeling y que realmente sí, sí, se mantiene y se mantiene en el tiempo, es muy bonito. Este trabajo es una parte más interesante. Y además puedes llegar a conocer a mucha gente variopinta. La verdad es que un poco de todo. La verdad es que, bueno, mi cliente es un cliente de mediana edad, es un cliente o bien familiar o bien grupo, pequeños grupos o pareja, y la media está en los 45 o 50 años más o menos el tipo de cliente, ¿no?, que yo suelo tener. Y entonces, pero claro, hay un poquito de todo, encuentras un poco de todo. Pero normalmente suele ser una gente con muchas inquietudes, con muchas ganas de conocer cosas, muy viajada, muy acostumbrada a contratar guías, a contratar gente a los sitios que va, y entonces, pues, aparte... Y muy sabiendo lo que se quiere, a lo mejor. Exactamente. Y luego no suelten ningún tipo de problema. O sea, ningún tipo de problema porque son gente, ya te digo, gente que te está contratando y sabe lo que quiere visitar, con mucho interés, con muchas ganas, con preguntas. Entonces, bueno, pues te lo hacen fácil, ¿no? Son cinco rutas que tú acabas de comentar, Salvador, pero podemos hablar, si te parece, también sobre la Berrea, ¿no? Pues sí, ya la semana que viene comenzamos, ya terminamos la vendimia, y comenzamos el programa propio de Ruta 7 de la Berrea, que ya también, si no me equivoco, también es su sexto año. Vamos a los montes propios de Jerez, que como todo el mundo sabe, ahí está dentro del Parque Natural Los Alcornocales. Y, bueno, es una ruta, la verdad, que yo estoy deseando que llegue, porque tenemos tres semanas prácticamente para poderla hacer al año, no hay más. Lógicamente esa ruta se puede hacer todo el año, menos en verano, luego en invierno se pone muy bonita, una vez que ya empieza a llover. Pero claro, ahora es cuando tenemos la Berrea, que es cuando el ciervo está en celo. Y esto son tres semanas prácticamente. Unos años se escucha más, otros años se escucha menos, unos años se pueden ver mejor, otras veces es más complicado verlos, pero están activos. Es la época del año en que los ciervos en general están activos, tanto machos y hembras. El macho es casi la única época en la que puedes tener posibilidad de verlos, porque están más expuestos, lógicamente. Tiene que ser una auténtica maravilla. Yo he tenido ocasiones que ha habido rutas en que lo hemos visto bastante cerca y nos ha berreado y ha sido alucinante. Hay otras veces que no ha habido esa suerte. Pero sí estamos durante muchas horas allí dentro. Allí no hay electricidad, no hay cobertura, allí no hay nada. Plena naturaleza. Plena naturaleza. Vamos en mi coche, vamos solos, vamos tres, cuatro, cinco, seis o siete, si va completo, máximo, y paramos en lugares donde lo único que escuchamos es el viento. ¡Qué maravilla! Los pájaros, si se escuchan, y con suerte los velados. Normalmente escuchar, se escucha siempre. Si en estos momentos nos está viendo alguna persona que diga oye, pues me apetece conocer alguna de estas rutas, alguna de estas cinco rutas, o de la Berreal, los motos de propio, de la mano de Salvador Pineda, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo se puede rechazar? Bueno, lo más fácil es a través de Internet, que ya todo el mundo tiene Internet, y meter en Google, bueno, muy curiosidad, meter Ruta 7, que Ruta 7 es con todo seguido y con letras, y con números, perdón, con letras, no números, todo seguido y con letras, meter Ruta 7 y ya te aparece en mi página web, y ahí tiene toda la información. Perfecto, pues Salvador Pineda, gerente de Ruta 7, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Como siempre. Me he pasado contigo como con algunos invitados que han pasado por el programa, y nos vemos de fiesta de la vendimia en fiesta de la vendimia. Te tengo que decir, hasta el año que viene. Bueno, sí, lo espero, no veamos antes. Otra cosa ya hemos visto antes. Sí, pero al final siempre decimos, sí, nos veremos a lo largo del año, pero pasado el año no nos vemos. Bueno, tú sabes, intentamos vernos, intentamos vernos. Bueno, nos vemos así por la calle porque somos vecinos, adiós Salvador, pero de vernos sentado en televisión, de año en año. Sí, casi casi. O sea, hay que hacer algo a mitad del año. Bueno, sí, el año pasado sí nos vimos, creo que antes. Sí. Creo que nos vimos primavera también, sí, sí, sí. Tú tienes más buena memoria que yo. Un par de veces sí nos solemos ver al año. Perfecto. Salvador, muchas gracias. Hasta dentro de poco. Hasta dentro de poco. Hasta ahora, Salvador, muchas gracias. De nuevo toca el turno de hacer un alto en el camino, repasamos los escaparates. Si en nada, dos minutos, estamos de vuelta en este programa, especial Fiestas de la Vendimia 2019. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Gracias.